Música Música Cuando te quedan mis brazos Ya no te dejo de marcar Estarás conmigo, estarás conmigo Hasta el amanecer Si quieres volver A mis brazos, a los ojos Sentir tus cariños Y en tu voz Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcarás Haremos, haremos el amor Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcarás Haremos el amor Hasta el amanecer Música 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 Música